Tenemos que la relación de David Bowie y Mick Jagger fue teatral, disfrazada y diseñada para sorprender y entretener. Cuando David Bowie comenzó su carrera en la década de 1960, había declarado que quería crear un sonido similar al de los Rolling Stones. Y si bien estas dos estrellas del rock tenían cierta cercanía, había una tensión subyacente entre este par. Puede sonar extraño, pero compartían una hermandad tal vez incestuosa. Así es que sin duda Bowie idolatraba y admiraba a Jagger. David Bowie dijo en una entrevista con William Burroughs para la revista Rolling Stone lo siguiente. Jagger es sin duda una figura materna y una madre gallina para todo el asunto. Él no es un gallo, es mucho más. A cambio Jagger entregó el mismo tipo de envidia amorosa, pero espinosa. Realmente no debería hablar de Bowie porque lo conozco demasiado bien. Conozco sus miedos y sus fantasmas. Dijo Mick Jagger para New Musical Express en 1974. Antes de comenzar, si te gusta mi contenido, sabes que te puedes suscribir apoyando con un clic siendo de gran ayuda. Sin más, pongámonos en contexto. Tenemos que David Bowie aspiraba en gran medida a ser Jagger en sus primeros días, especialmente en su disco de 1973, Aladdin Zane, que se basó en la audaz declaración de Jagger de que la única actuación que lo logra es la que logra la locura. Bowie incluso haría una versión de una canción de los Stones en Aladdin Zane. Su versión de Let's Spend the Night Together fue amplificada muy extravagante a su manera. En muchos sentidos, Aladdin Zane es una oda a Jagger y a los Stones, como también se puede ver en la apertura del álbum, Watch the Man, que es esencialmente Bowie tratando de cantar como Jagger. Si bien la fuerza de Bowie radica en su habilidad camaleónica, por otra parte su debilidad era la misma, la incapacidad de tener una identidad verdadera. Algunos dirían que esto estaba relacionado con el temor de Bowie de tener el gen esquizofrénico que estaba del lado de la familia de su madre, ya que vemos que su medio hermano, Terry, estuvo entrando y saliendo del hospital durante años hasta que finalmente se suicidó a mediados de la década de 1980. Así que la enfermedad mental y estar loco es un tema que surgió rápidamente a lo largo del trabajo de David Bowie. Vemos que más tarde en 1985, Jagger y Bowie parodiaron su obsesión mutua cuando hicieron dúo en Dancing in the Street, siendo que las ganancias de ese disco y el video musical se destinaron al fondo de ayuda contra la hambruna de Life Aid. Parecía bastante inocente hasta el punto caprichoso, pero sería negligente no reconocer la tensión sexual subyacente en el subtexto de la actuación entre ambos. Sin embargo surgen preguntas obligadas. ¿Eran amantes David Bowie y Mick Jagger? Tenemos que el epicentro de la relación de Bowie y Jagger fue en cierto modo un espectáculo. Estaban más interesados en la atención de los medios, pero aún estaban explorándose ellos juntos. Así que cualquier rumor de acto de intimidad entre ellos posiblemente sería más un síntoma de actitud contracultural de la época o declaración artística, que en lugar de dos personas declarándose sus preferencias de género. Christopher Anderson, autor de Mick, The Wildlife and the Mad Genius of Jagger, según The Sidney Morning Herald, escribió lo siguiente. Bowie y Jagger pronto fueron vistos juntos en todas partes sin sus esposas, sentados junto al ring en la pelea entre Mohammed Ali y Ken Northam, pasando el rato en la discoteca Trump de Londres, gritando y pisoteando su aprobación en un concierto de Diana Ross, como también acurrucándose juntos en el sofá de una habitación de un hotel. Con esto definitivamente había un elemento romántico en su relación. Los dos supuestamente participaron en muchos actos íntimos de tríos. Se sabe que Abba Cherry, una corista, salió y confirmó esta historia, ya que ella era la tercera persona. Aunque estuve en la cama con ellos muchas veces, terminé viéndolos tener intimidad, dijo Abba Cherry, según The Sidney Morning Herald. Por otro lado, la modelo de Playboy, Baby Buell, es otra mujer que ha confirmado tener aventuras con ambos hombres. Ella dijo, solía recibir algunas llamadas telefónicas bastante extrañas de Mick y David a las 3 de la mañana, invitándome a unirme a ellos con cuatro hermosas mujeres mulatas o cuatro hermosos hombres mulatos. El incidente más famoso relacionado con las aventuras aparentemente homosexuales de estas dos superestrellas de rock fue cuando la exesposa de Bowie, Angie, supuestamente los atrapó en la cama. Ella dijo que regresó a Londres después de estar lejos y los atrapó juntos en la cama. Estaban desnudos. Entré a la habitación y David estaba ahí, con todas estas almohadas y edredones encima de él. Y al otro lado de la cama estaba la pierna de Mick sobresaliendo. En eso dije, ¿tuvieron una buena noche? Estaban tan crudos que apenas podían hablar. Me compadecí de ellos y me fui. Incluso a pesar de esto, Angie, que presenció el nivel de su intimidad cerca, continuó diciendo, no creo que haya sido una gran historia de amor. Probablemente estaban ebrios. Vemos que aunque no fue una verdadera historia de amor, Angie mencionó que esta no sería la última vez que vio a Bowie en la cama con un hombre. Lo atrapé en la cama con hombres varias veces. De hecho, el mejor momento que lo atrapé en la cama fue con Mick Jagger. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Este era asunto serio o solo era una actitud tipo contracultural? Bueno, pues hay dos formas de ver este incidente. Una era simplemente una escena londinense completamente normal. Los mejores amigos se tambaleaban en casa, borrachos o drogados, desde algún lugar nocturno o fiesta. Simplemente se quitan la ropa, de alguna manera se caen a la cama y se desmayan. Y la otra forma de ver el incidente es que el deseo innato de atención de ambos músicos era su sexualidad como arte escénico. Vemos que Bowie agradeció la ambigüedad. Si la diversidad de género de Bowie ya no fuera un misterio, los medios no molestarían más. Al comprender todo esto, es importante tener en cuenta el contexto de sus innumerables personalidades. Asumo la apariencia de diferentes personas que conozco. Puedo cambiar de acento segundos después de conocer a alguien. Siempre he parecido coleccionar personalidades e ideas. Tengo una filosofía heterogénea. Vemos que esta es en parte la razón por la que Bowie nunca daría una respuesta directa a los medios, ya que lo molestaban continuamente sobre su género. Por otra parte, Mick Jagger nunca jugó en todo este sentido de la misma manera que lo hizo Bowie. Así que para David, su género tal vez era una especie de truco publicitario. Mientras que en el caso de Jagger, todo el mundo sabía que simplemente jodía a todo el que se cruzaba en su camino. Independientemente de su importancia, muchas preguntas surgen como un debate implacable entre los fanáticos más aguerridos de David Bowie con este tema. Si bien aquellas preguntas que hicimos pueden parecer redundantes, la inclinación de Bowie significa más que solo su preferencia de género en un contexto cultural. Si Bowie era hetero, gay o bi, en realidad no importa. Simplemente Bowie y Jagger fueron y serán por siempre símbolos de liberación y líderes de la contracultura en toda su expresión. Me gustaría saber tus comentarios y qué opinas de todo esto. ¿Crees que Bowie y Jagger fueron más que simples amigos? Muchas gracias por ver y nos vemos próximamente. ¡Suscríbete al canal!